¡Hey! Soy Drew Toa Y bueno, hoy os traigo una sección que va a durar todo el mes de octubre O sea, todo el mes de Halloween Porque estamos en la spooky season Y octubre es Halloween No me vale eso de que el 31 sea Halloween, no, no, no En este canal, Halloween es del 1 al 31 de octubre Este año dije, tenemos que liarla a lo grande Y se me ocurrió que cada miércoles vamos a hacer un vídeo de misterio En esta sección especial de Halloween que he llamado Tu Halloween Porque soy así de friki Tu A más Halloween, tu Halloween Y bueno, como ya habréis visto en el título En este primer vídeo os voy a hablar de leyendas urbanas japonesas ¿Por qué japonesas? Porque me parecía muy guay hacer leyendas temáticas por países Y Japón yo creo que es el país o uno de los países con más leyendas urbanas En plan escalofriantes y conocidas alrededor del mundo Y además muy interesantes En este vídeo os voy a traer tres Y bueno, si os gusta me lo tendréis que decir en los comentarios Y tendremos que seguir haciendo este tipo de vídeos La verdad es que me ha gustado mucho investigar este tipo de leyendas Y nada, antes de empezar el vídeo no os olvidéis de suscribiros al canal Darle a la campanita Dejar un me gusta y un comentario Y compartirlo con todos vuestros amigos Pues a todos los que les guste las cosas spooky y las leyendas japonesas También no os olvidéis de seguirme en Instagram Tengo dos Driutua es mi Instagram principal Y Tuas Makeup es mi Instagram de maquillaje También podéis apoyarme desde un dólar al mes en mi cuenta de Patreon Y también si queréis hace poco que he empezado en TikTok Así que también soy Driutua por allí De todas maneras os dejo todos los links en la tardis Y nada, espero que disfrutéis mucho de este vídeo Y vamos a empezar con la leyenda de Kushisake Onna Cuenta la leyenda que hace cientos de años Durante el periodo Heian Entre los siglos VIII y XII Una bellísima y vanidosa mujer fue pretendida por cientos de hombres Pero ésta decidió contraer matrimonio con un destacado y respetable samurái Poco después su marido tuvo que ir a la guerra Y sus pretendientes pensaron que era el momento perfecto para seguir cortejándola A pesar de su matrimonio Ésta se sentía terriblemente sola Así que terminó sucumbiendo a los placeres carnales con muchos de ellos Cuando su marido volvió de la guerra tras un largo periodo de tiempo Se enteró de que su mujer le había sido infiel en infinitas ocasiones Y en un ataque de cólera se dirigió a su mujer cortándole la boca de lado a lado Mientras le decía ¿Quién te va a decir que eres hermosa ahora? La mujer finalmente falleció Dejando a su marido con la eterna culpa de su asesinato Otras versiones cuentan que fue la esposa de un jardinero El cual le cortó la boca de oreja a oreja con las tijeras de podar También se dice que simplemente el samurái era un hombre muy celoso Y que además la maltrataba habitualmente Y un día pensando que le había sido infiel Le cortó la boca con la katana En versiones más recientes se cuenta que fue un cirujano plástico sin licencia O una maldición del poder de un unigami familiar Pero todas las versiones coinciden en que después de morir Volvió a la tierra en forma de yokai Que es un espíritu demoníaco O en forma de winshin Que es un alma en pena Y que hará a sus víctimas sufrir lo mismo que sufrió ella Se dice que vaga por las calles de Japón Buscando venganza con todo hombre que se cruza Y como esta leyenda tiene tantísimos siglos Su apariencia ha ido cambiando durante los años Aunque siempre se ha mostrado como una mujer extremadamente bella Al principio se le podía ver en kimono Pero actualmente se lo ha visto en un coche deportivo rojo Con abrigo y sombrilla Y que siempre va vestida a la moda En el pasado se decía que escondía sus cicatrices con la manga de su kimono Pero en la actualidad lo hace con una mascarilla quirúrgica Algo que es bastante normal teniendo en cuenta las costumbres sanitarias Que tienen los japoneses Aparte de todo lo que estamos viviendo ahora mismo en el planeta tierra La forma de actuar de este yokai Es la de aparecer en busca de víctimas al caer la noche En especial en días nublados y en calles oscuras Se acerca a la víctima y le preguntará ¿Soy hermosa? Si la persona responde que sí Cushisakeona se quitará la mascarilla para revelar sus cicatrices y su boca cortada Y le volverá a preguntar ¿Y ahora crees que soy hermosa? Si la persona se asusta, grita o no contesta Esta le cortará la boca de un lado a otro Con unas tijeras o un cuchillo imitando sus heridas Y la persona morirá desangrada Ya que las heridas causadas por Cushisakeona nunca se acaban de curar Si la víctima contesta que sí pero con miedo Esta la seguirá hasta la puerta de su casa Y la asesinará igualmente Ya que la palabra kirei Que en japonés significa hermosa Es muy similar a la palabra kiru Que significa cortar En casi todas las versiones de esta leyenda urbana Es prácticamente imposible escapar Porque como en otras leyendas Cushisakeona tiene super velocidad O te puede aparecer enfrente en un parpadeo Aunque hay versiones que dicen que hay formas de evitar que te mate Como por ejemplo ofreciéndole o tirándole dulces También hay otra donde le puedes hacer la misma pregunta Y yo soy hermosa Esto la dejará confundida y te dará tiempo a escapar También dicen que si contestas que sí Sin ningún rastro de temor Esta te entregará un rubí cubierto de sangre Aunque no he descubierto ningún sitio Para qué sirves de rubí o qué representa Se conoce otra manera según la cual esta desaparecerá Y consiste en decirle No, eres fea y no quiero ser como tú Y la más random de todas Es que si le dices que tienes mucha prisa O que tienes asuntos muy urgentes Ella debido a la educación japonesa Te dejará pasar sin problema Aunque se desconoce lo que hace Cushisakeona Cuando le contestas con un no Parece que la leyenda se volvió a hacer popular En la prefectura de Jifu En el centro de Japón A finales de 1978 Y llegando a todo el país sobre el verano del 79 Empezaron a decir que habían visto a Cushisakeona Y había muchísimos reportes sobre una mujer Que perseguía a niños en la oscuridad Muchos años después En 2007 Un médico forense Buscando pruebas sobre la existencia de Cushisakeona Descubrió registros sobre una mujer Que en efecto perseguía a niños por las noches Y una noche Esta mujer estaba persiguiendo a dos niños Cuando fue atropellada por un coche Desfigurándole el rostro Y dejándole una cicatriz Igual a la de Cushisakeona La de Cushisakeona Es una historia que tiene muchas similitudes Con otras leyendas de otros países Como la Palgan Maseukeu Yoja de Corea La Llorona de México La leyenda hispana de Siwanaba O la Pontianak de Indonesia E incluso se dice que inspiró a los escritores de Batman Para maquillar al Joker Cushisakeona significa textualmente Mujer con la boca cortada Y esta es considerada la leyenda más popular En el folclore japonés y coreano Me da más humido en el sentido de que ahora mismo Todos vamos con mascarilla Yo si estuviera en Japón estaría todo el rato cagada En plan de Esa puede ser Cushisakeona Esa puede ser Cushisakeona ¿Sabes? No sé Es como Obviamente es una leyenda Estas cosas no pasan Pero siempre da un poco de miedo En plan Pensar en ello Porque yo creo que un porcentaje de ti Siempre se cree estas cosas En plan No sé si es por miedo En plan de que vas por la calle Y piensas en ello O qué Pero No sé A mí me daría mal rollito En plan Ver a una chica con mascarilla Y con el abrigo y tal Y súper guapa Y pensar Dios Puede ser Cushisakeona ¿Sabes? No sé Y me parece súper random Todo el tema de las respuestas O sea Lo del diamante ensangrentado O sea Tienen mucha imaginación La siguiente leyenda Es sobre la muñeca Okiku Se cuenta que esta historia Empezó en 1918 Eikishi Suzuki Un joven de 17 años Que vivía en Hokkaido Junto a su familia Fue a una exposición marina Que se celebraba En Sapporo Al norte de Japón Allí vendían muñecas De todo tipo Y es así como encontró Una muñeca Que le pareció perfecta Para regalar a su hermanita Pequeña de 3 años Llamada Kikuko La muñeca medía unos 40 centímetros Tenía el pelo negro A la altura de los hombros Y vestía un kimono tradicional japonés Tenía los ojos completamente negros Los cuales contrastaban mucho Con su pálido rostro de porcelana A su hermana Kikuko Le encantó la muñeca Y decidió llamarla Okiku Eran inseparables Se la llevaba a todos sitios E incluso dormía con ella a diario No obstante Con el paso del tiempo La salud de Kikuko Empezó a empeorar Y en enero de 1933 Falleció tras pasar unos 5 meses Sin poder salir de la cama Donde la muñeca La acompañó en todo momento Como es costumbre en Japón El día de la incineración de Kikuko Los familiares de la niña Colocaron sus objetos más preciados Para que los incineraran junto a ella Pero debido al gran dolor de su pérdida Olvidaron poner a Okiku entre estos objetos Y como no tenía sentido que la incineraran sola Decidieron conservar a la muñeca Colocándola al lado de las cenizas de la niña En un pequeño altar Dentro de la vivienda de la familia Después de este trágico suceso La familia siguió con su vida Hasta que en unas semanas después Se fijaron en que el pelo de la muñeca de Kikuko Había crecido hasta las rodillas Y esto hizo pensar a la familia Que el espíritu de su hija Kikuko Estaba dentro de la muñeca Es por esto que no le tenían ningún tipo de miedo Y cada pocas semanas le cortaban el pelo Con el comienzo de la segunda guerra mundial En 1939 La familia Suzuki dejó Hokkaido Y se mudaron a la isla Sakalin Estos confiaron la muñeca A los monjes del templo Manenji En Iwamisawa Ya que pensaban que estaría mejor En un lugar sagrado La familia contó a los monjes Las cualidades paranormales de la muñeca Pero estos no les creyeron Hasta que poco después Pudieron comprobarlo con sus propios ojos De ese modo A medida que fue pasando el tiempo Se ha convertido en una de las tantas tareas Habituales de los sacerdotes del templo Y estos incluso cuelgan como decoración Fotos de la muñeca Con el pelo en diferentes larguras En la actualidad Okiku sigue en el templo Manenji De Iwamisawa Y se ha convertido en una atracción turística Para todos los apasionados del misterio Que quieran comprobar por ellos mismos Si la leyenda es real Hoy en día Algunos incluso aseguran Que no solo le crece el pelo Sino que los labios Que antes estaban cerrados Ahora permanecen abiertos Con un toque de brillo Y que los ojos oscuros Parece que miran fijamente A los visitantes Como si tuviesen vida propia Varias personas han investigado Para intentar entender Por qué le crece el pelo a la muñeca Y lo que se dice Es que este tipo de muñecas de Taisho Que son un tipo de muñecas japonesas Solían hacerse con pelo humano injertado Este pelo era doblado por la mitad Y pegado a la cabeza de las muñecas Por lo que con el tiempo Se despega y crece Pero esta teoría tiene sus fallos Ya que si se despegara la cantidad de pelo Reduciría mientras el pelo crece Cosa que según cuentan No sucede Tampoco hay forma de saber Si realmente crece o no Ya que no se permite hacer fotos A la muñeca en el templo Ya que se dice Que al tener el alma de Kikuko dentro No le gusta que le fotografíen Por lo que cuando se comparan Las fotos que ya habían Con la muñeca original No se ve diferencia ¿Qué os ha parecido esta? Yo no la conocía La conocí pues eso De buscar leyendas y tal Y no sé Creo que no me da tanto miedo Y me gustaría ir a ver a la muñeca No sé Es como curioso ¿no? No sé O sea siempre pienso Que tiene que haber una explicación Pero ¿Por qué no han dado con ella aún? A lo mejor si han dado con ella Pero como se ha convertido En una atracción turística No quieren revelarla No sé La siguiente leyenda Es una que me encanta Y es la de Teke Teke El origen de la leyenda De Teke Teke Cuenta que en una ciudad de Japón Vivía una estudiante De secundaria Que todos los días Para ir a la escuela Tenía que pasar por encima De las vías De la estación de tren De Muroran, Hokkaido Y es por esto Que solían meterse con ella En el colegio Un día volviendo a casa Después de terminar las clases Tres de sus compañeros Empezaron a perseguirla Cuando llegó a la estación Estos le colocaron Un insecto en el hombro Y al verlo Se asustó Y empezó a agitarse Para deshacerse de él Con tan mala suerte Que se cayó A las vías del tren Justo cuando se acercaba Un Shinkansen Que es un tren De alta velocidad El cual La partió por la mitad Los chicos No se dieron cuenta De lo que había pasado Hasta que fue demasiado tarde Se fueron corriendo Y decidieron No decírselo a nadie Se dice que la chica Sobrevivió Un tiempo después Del accidente Porque las heridas Se congelaron de inmediato Debido al frío Que hacía en Hokkaido Y que ésta Fue arrastrándose Pidiendo ayuda Mientras buscaba Las otras partes De su cuerpo Las autoridades Fueron avisadas Después de lo sucedido Y se encontraron La mitad inferior De la chica Por partes Cuando encontraron La parte superior Y la cogieron De repente Escucharon que decía Por favor Ayudadme Al congelarse Las heridas Se cuenta que no hubo Sangrado Por lo que podía Seguir con vida De cintura para arriba El policía Al ver el estado De la chica Que seguía pidiendo ayuda Cada vez más débil Decidió cubrirla Completamente Hasta que falleció El espíritu de la chica Sigue buscando Su parte inferior Porque al parecer No lograron Encontrarla entera En esta Como en todas Las leyendas urbanas Hay variaciones Hay una en la que se cuenta Que fue partida Por dos Por un pitanieves En vez de por un tren Otra en la que En vez de una chica Era una señora mayor Y otra En la que era Un soldado estadounidense También se cuenta Que en 1969 Una chica Se suicidió Tirándose al tren Debido al acoso Que sufría En el instituto Convirtiéndose así En un fantasma Vengativo Que mataba adolescentes Que se parecían A los chicos Que le habían hecho Bullying Y como toda leyenda Popularizada por el boca a boca Hay diferentes formas De contarla Mucha gente la conoce Como Teke Teke a secas Muchos otros Le han puesto nombre Apodándola Kashima Reiko Y otros Juntan las leyendas De Teke Teke Y Kashima Reiko Ya que su historia Y su modus operandi Es muy similar Y ahora que ya sabemos Su origen Os voy a contar La leyenda más popular El protagonista De esta leyenda Es un chico adolescente Que salía tarde De sus clases particulares En la escuela Y al ver Que estaba empezando A oscurecer Decidió tomar Un camino distinto Al que tomaba Para regresar a casa Este camino Era algo más tranquilo Por lo que le daba Más seguridad Para ir solo A esas horas Aunque fuera un poco más largo Cuando ya estaba A mitad de camino Empezó a sentir Que alguien le observaba Pero tenía muchísima prisa Por llegar a casa E intentó no darle Demasiada importancia Al ver que no podía Quitarse esa horrible sensación Aceleró el paso Estaba tan asustado Que no se dio cuenta De que en algún momento En el camino Se había confundido de calle Y se encontró En un callejón sin salida Rodeado de casas Que no reconocía Desde la ventana De una de las casas Vio a una chica asomada Con los codos apoyados En el feizar de la ventana Esta le estaba sonriendo Y parecía de su edad Así que decidió acercarse Para preguntarle Dónde estaba Y así retomar su camino Mientras se acercaba La sonrisa de la chica Fue cambiando Hasta convertirse En una sonrisa tétrica Cosa que no le dio tiempo A notar Porque antes de darse cuenta La tenía delante de él Lo que vio Le dejó aterrorizado Ya que de cintura Para abajo No tenía nada El chico después De un momento de shock Empezó a correr asustado Y mientras corría Podía escuchar Detrás de él Como la chica Corría con las manos Y los codos Y aunque no tuvo El valor de darse la vuelta A mirar Mientras intentaba huir Se encontró Con que la calle Que estaba siguiendo No tenía salida Y al darse la vuelta Y volver a ver a la chica Este se desmayó Del miedo Al día siguiente Encontraron su cuerpo En el callejón Estaba partido Por la mitad Y solo se encontraron Huellas de dos manos Acercándose al cuerpo Y retomando El origen de Teke Teke El tema Que se cuenta En la historia De que seguía viva Porque los vasos sanguíneos Estaban congelados Es totalmente falso Los vasos sanguíneos No se pueden contraer Para detener el sangrado A menos que se enfríen Rápidamente A cientos de grados Bajo cero Cosa que es imposible En invierno En Hokkaido Además cuando un cuerpo Es golpeado por un tren Rara vez se corta Esto varía según La velocidad del tren Y en el caso De ir lento El impacto Le causaría Fracturas Y roturas De órganos internos Contusiones Y demás Y en el caso De que el tren Fuera a mucha velocidad El cuerpo explotaría En pedazos Así que si la chica No murió instantáneamente Era súper poco probable Que estuviera consciente El nombre Teke Teke Viene de la onomatopeya De caminar con las manos Apoyando los codos Y esta historia Se contaba principalmente Para que los niños Y adolescentes Volvieran temprano a casa Y dicen que este ser Principalmente aparece En las estaciones de tren En los baños De las mismas O en las escuelas También se dice Que se aparece A las personas Que sueñan con ella O que incluso Puede aparecer En el baño de tu casa Me da muchísimo miedo Tío Porque es como No sé Es un ente como Muy tétrico No sé La figura en sí La de Koshisakeona Al final Bueno Si no le ves sin mascarilla O no le ves Lo que es la boca Bueno Pero teke teke Es en plan Que se te aparezca Ahí una tía Que sea solo De cintura para arriba Con todos los órganos Colgando Uy no tío O sea Que puto miedo Verdad Que puto miedo También comentaros Que todas estas leyendas Han sido adaptadas Tanto en literatura Como en cine En series E incluso en videojuegos Creo que era Koshisakeona Salía en la temporada De Freak Show De American Horror Story También hay dos películas De teke teke Hay videojuegos También de teke teke Hay un montón de cosas De verdad Así que os recomiendo Que miréis en la TARDIS Que siempre os dejo Todas las cosas Que podéis ver Leer Jugar Todo Siempre está ahí En todos los casos De misterio que hago También siempre lo dejo Todo ahí Por si queréis expandir La información Porque a mí Por ejemplo Me gusta mucho Ver documentales Y ver las pelis Sobre todo Aunque sean una caca Aunque esté mal adaptado Y no tenga nada que ver Con la historia Me gusta verlo No sé No sé por qué Supongo que como que Me meto más en la historia Y también quería comentaros Que me pareció muy triste Que en específico En las leyendas japonesas No sé si será En todos lados Porque obviamente Ahora estoy centrada En las japonesas Y he estado leyendo Muchas leyendas japonesas Pero supongo que será En todos lados Y es que siempre Se le trata a la mujer Como si fuera la mala O sea todos los monstruos Todos los fantasmas vengativos El 95% son mujeres Y es como De verdad hay machismo Hasta en los fantasmas O sea es que es Vergonzoso De verdad que me parece Absurdo O sea es algo que se me pasó Por la mente Cuando estaba leyendo Porque era como ¿Cómo puede ser que eso El 95% de las leyendas Sean de mujeres vengativas Mujeres que han sido Infieles ¿Sabes? No sé Es como ¿Cómo puede ser que hasta En los fantasmas Y en las leyendas urbanas Seamos las malas Y haya machismo O sea es de verdad Increíble Y nada Este ha sido el primer vídeo De tu halloween Las siguientes semanas Todos los miércoles Tendréis un vídeo De misterio De esta sección De octubre De el mes de halloween Y espero que la hayáis Disfrutado un montón Ningún vídeo en sí Va a tener relación O sea Hoy os ha traído Leyendas urbanas Pero el de la semana Que viene No va a ser de leyendas urbanas O sea Va a tener relación Con misterio Pero van a ser Diferentes tipos de misterio Y diferentes temáticas Para que así No me aburra yo No os aburré vosotros Hay un poco de variedad Y bueno Hagamos el spooky season Un poco más divertida También comentaros el fondo ¿Qué os parece? He estado dándole vueltas ¿Verdad? He estado como una hora En plan poniendo las cosas detrás En plan A ver Cómo me gusta Qué quiero poner Para que parezca más Halloween Necesito una calabaza Necesito un esqueleto Una bruja Necesito el cartel este De Keep Out Necesito mi vestido de esqueleto Tengo también aquí Mi chupa de Beetlejuice O sea Tenía que poner cositas guays Y que no fueran De miércoles de misterio Porque en realidad Lo único que se están repitiendo aquí De miércoles de misterio Es el farolillo Porque lo demás no Y si os fijáis aquí Hay una calabaza El farolillo Aquí Esto es como una caldera De pociones Lo que Como desenfoca mucho el fondo Esto pues no se ve Y esto es otra calabaza Pero blanca La tengo que pintar Me encanta Y esto es un cuadro de Ikea Que me encanta Que lo compré hace poco también Y esto son unas ilustraciones De mi ilustrada favorita Que se llama Loli Que os la recomiendo un montón La amo Tengo dos tatuajes de ella Porque la amo Me encanta Y nada Espero que os haya gustado todo En plan Que estéis emocionados por tu Halloween Que os haya gustado el fondo Que os haya gustado la temática Que os haya gustado las leyendas Si queréis más leyendas urbanas Ya sean tanto leyendas japonesas Como de otros países Dejádmelo en los comentarios Porque es algo que me interesa Bastante saber Para si queréis que siga Haciendo este tipo de vídeos Y también os he dejado ahí En plan con la intriga De la leyenda De Kashima Reiko Que es la que se parecía mucho A Teke Teke No la he contado por eso Para dejaros ahí con la intriga Y si queréis Os hago otro vídeo De más leyendas japonesas Pero el próximo No será de leyendas japonesas Si queréis que siga con esto Será de leyendas de otros países Que eso es lo que me parece interesante Eso Coger de diferentes países E ir haciendo En plan Como temáticas por países Está guay También decidme en los comentarios De qué país Os gustaría que contara leyendas Y así recopilo todo guay Y antes de que os vayáis No os olvidéis de dejar un comentario Que es súper 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 importante Y me ayudáis un montón Darle a me gusta Suscribíos al canal Y darle a la campanita Y si tenéis amigos Que les guste este tipo de vídeos De leyendas urbanas y tal Lo compartáis con ellos También os recuerdo Que me sigáis en Instagram Que tengo dos Que también me sigáis en TikTok Y si queréis apoyarme Económicamente Desde un dólar al mes Tengo Patreon Y no tengo nada más que añadir Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos la semana que viene Con el siguiente vídeo De Halloween Adiós